ya está cerrando amigo, cuénteme ya se la sabe amigo ya se la sabe amigo ya se la sabe pero no me la sabía amigo no amigo, como puede ser posible amigo ya me la sabía amigo, pero ya la vi lo volvió a hacer amigo, anda desatado no, aquí vengo amigo sin problema amigo, y con Raze, porque vale Raze a huevo y no viene Raze Raze al norte al norte hay dos amigo a Simón ya los vi a la parte norte, bueno me uno a su causa amigo de la parte norte, una parte urtina del interior ¡Suscríbete! 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 voy recolectando las balas pertinentes m2 fuera en ahí no me gusta perdón 20 papas yo ya le dije ya tengo miedo todo fino pero que no nos llegue a la avaricia a mí no nos llegue a la avaricia recuerde que hay gente gente mala siempre malo en un fin malo vamos a poner un alto esta gente o qué pues yo diría que si no me ha dejado mi problema me metí por en ahí bastante vale bien hecho en el norte amigo caieron aquí este lado este lado pero no sé dónde no sé cómo fue el avance vamos para abajo y ahí lo esperamos vamos a ver vamos a ver Aquí los tengo, amigo Conmigo No, amigo Sucede, Luteo lo traiciona, amigo Qué bárbaro Aquí están en mi edificio Creo que me vio ¿Puedo ir o no, amigo? No, acérquese, aproximense En mi edificio está uno El otro está por el lado izquierdo No lo veo, amigo Van hacia de la izquierda al bato de vuelta Van a la izquierda, van huyendo los dos ¿Los dos pasaron? Sí, así es, para allá de vuelta los dos Uno pasó aquí, mira Los dos pasaron, yo vi a los dos Yo vi a los dos, amigo Yo vi a los dos Ahí vienen de vuelta Sí, ahí van los dos Voy a uno Ahí está el otro, amigo Muy bien, amigo A ver, nivel Papus Silenciadores Llega, amigo Dos silenciadores Granadas De todo lo que tenemos ahorita aquí Mochila Paps Ese, amigo Tengo un chingo de analgésicos ¿Quieres? Aquí otro silenciador de MR Todo bien, no Todo fino Si acaso el Ampliado Ampliado de SMG Si es que tiene alguno de ellos eso Sería formidable Voy a agarrar la pistola de humo La madre Espérame Déjame Voy a agarrar otra madre Voy a cargar esta madre Para agarrar el otro humo 249 Traía mi mismo sed del vato M249 Pero lo que le faltaba era talento, amigo Así es, amigo Estratégico Ah, no se me Ahora sí Un momento No hay más que decir Que ellos trajeron todo lo que te ocupamos Ya Otro silenciador No me mintí, Paps Hay un carpe en la carretera aquí Ya no vamos a gusto, amigo Claro Victoriosos Bueno, me debe dos kills, amigo ¿No? Vamos a ir contando Me debe dos Para que esto sea fructuoso Saca el saldo de la noche, amigo Me sigue debiendo Gracias por ver el video Tío, la última puedes parar Te da ordeno, amigo Ya, mucho pollo, digo yo Amigo, parece que me tuvo ahí Nada de nascuas Tío, ya cenamos Aquí el gel Dentro el gel Yo no sé que estamos aquí Pero Si voy a escutar Tres pesadas Se lo encargo ¿Tiene una tormenta de arena o qué? Parece que sí, amigo Vamos a hacer una cerca Pero no Ya está lukeado aquí, ¿no? Hay que mencionar Sí, así es, amigo A la madre Vine a vivir con nosotros ¿O no me aviste? Necesito un pinche Ampliado de SMG, amigo Esa es la parte En la que no se mete el polvo Tarde, amigo Bueno, no quito, amigo A que nos lo tiramos Ampliado de SMG ¿No salió, amigo? No No salió A ver Voy a buscar acá Voy a buscar acá Pues aquí, amigo No está Tendremos que ir, amigo Ni modo Hace rato estoy en el carro Ah, pero ya lo encontré Esperando acá Perverso Listo Y la entrada va a ser Vamos a ir hasta allá Vamos a ir hasta allá ¿Entró en línea nomás? ¿O entró la paria? ¿Qué? ¿Dominaron? No Está abierto No se te dejan por aquí Enfrente Pero Se recarga aquí Para el lado de Se recarga aquí La derecha, amigo Está abierto Enfrente también Cabe mencionar Por la izquierda, amigo Vete a ver si puede Báser por el camino Vamos a ir por la izquierda, amigo A ver A ver Amigo, aquí vamos a aprovechar para cruzar, amigo No sé cómo Pero no sé ni qué chingo está haciendo, amigo Yo no veo ni culo Ahí va Aquí está Está cruzando esta zona peligrosa, amigo Ah, mira ¿Qué va a hacer, amigo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Estamos dentro de la zona ahorita Entonces Lo invito, amigo Que se acerque A una parte alta, ¿no? O que voltee el carro Parece que mis poderes están volviendo, amigo Lo invito a que se acerque a una parte alta, amigo Porque ya estamos aquí Aquí estamos ocultos, amigo Aquí puedo ver dónde se llera el resto Pues que ocultos, ocultos estamos No No veo Ahí está Ya hemos estado aquí, amigo En este mismo lugar Mismo spot Y dice leña, amigo Y la izquierda de Reyes va disparando De las casas de abajo Y en Allá enfrente, mira Márquelo Ahí está Marca amarilla Escríbeme, está muy lejos Es informativo 230 metros Y le damos, amigo No, amigo Nadie sabe que estamos aquí, amigo Nadie sabe que estamos aquí Qué humor de delatarse Estamos Estamos silenciados, amigo No veo el Conveniente Te la marca, amigo Porque ya no hay Reyes Ahí Hay Reyes Allá viene, mira Ahí vienen unos Naranja Ahí van unos ¿Lo ves? Pues no los veo Ahí está Marca amarilla Pues eso dice, amigo Ah, espera Es que, amigo Estoy bien No tengo miedo Es que mira cuatro Es menos Para que andan queriendo disparar, amigo Ahí hay un vehículo Que me parece sospechoso Sí Sospechosamente Está arriba Entonces Los ganadores A la merma Son los de la izquierda ¿Eh? Ponte truche Me pego una Tocada Mira, amigo Deja vu, amigo Deja vu, amigo Sí, amigo ¿Por qué? Vea dónde cerró el círculo Ah, no mames No vaya a ser la misma partida Que le hicieron mierda, amigo El carro Esa partida Sí, güey Sí, mismo camino, güey Amigo Al hombre Al hombre, la única persona Que le pasa dos veces La misma pendejada Entonces Confío en usted Y que es un buen hombre Y va por donde Para acabarle de chingar Pero bueno Hagámoslo Tiene un carro en frente, amigo 570 Ya, está pasando a la derecha Eso fue, amigo Eso fue, eso fue No le tire, no le tire No le tire Vamos, amigo ¿Sabes qué, amigo? No me hayas dopado Y no me di cuenta Estaba dañado por las tormentas Sabrosas Sabrosas Si traemos bastante dopado Que hay que utilizarlo Amigo, yo le diría Que arranque, ¿no? La voy, amigo Oiga Hay tiros en frente Y humo a la derecha Tiro a la izquierda, amigo Tiro a la derecha, amigo Hay gente también A la izquierda En la orilla Tórzale, tórzale, tórzale Recipítese desde el centro, amigo Más no voy a atar el carro Porque vamos a leer Mira a la derecha, amigo Ya los vi Pero estoy un poco Entonces abajo Mira esto No, amigo Necesito avanzar Estamos sentando ya Al círculo ¿Qué sigue? ¿Qué nos tiraron? Agente vidiosa Agente vidiosa Ahí Bustera levanta pás Hay un carro a la derecha Amigo ¿Qué vamos a hacer, amigo? Amigo, pues aquí va a ser el tiro ¿No? Aquí iniciamos la marcha Aquí atrás Aquí atrás Derecho tenemos otro En la derecha tenemos otro Aquí atrás Aquí, amigo A la izquierda tenemos Aquí arriba hay paquete Aquí hay gente, amigo Aquí hay gente, amigo Ya está lungeado Sí, sí, pero aquí tiró el vato, amigo Pero estamos fuera de la zona, amigo Ya los vi Ah, no, 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 mento Sube, 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 sube Sube, sube, sube La piensa mucho usted, amigo Es muy indeseable, amigo Amigo Tiene el humo, tiene el humo, amigo Agarra los conducentes, amigo Amigo Ah, sí, me agrega, amigo Sí, me agrega, amigo Cuando no llega, amigo No tiene gasolina, amigo Es combustible, el carro Déjame, curo Bueno, correr Están tirándose la derecha, amigo Mógete Mógete, muégete Déjame tirarla, amigo Mío, puto Mito ahí, amigo Y ¿Por qué no? A ver si puedo alivianarme Amigo, terminó igual Que la vez pasada No, amigo Aquí usted se lamentó, amigo Pero va a morir, amigo No, no, no Es que no me da, güey No me da la zona, güey Ya Es imposible, güey Ay Eh, amigo No, no Podía correr, amigo Pero no lo hizo No, no, no No he alcanzado, güey Ni a llegar allá Ni nada No he alcanzado, güey Y No, no, no No, no No